Mi nombre es Marta, estamos hoy aquí con Paola, las dos para explicarles un poquito sobre el proyecto Fuerteventura Smart Island, de cómo convertir a nuestra isla, bueno no solo Fuerteventura, sino hay otras islas canarias que también están participando en proyectos similares, en islas más inteligentes que puedan ser más eficientes y más sostenibles. Y por eso vamos a aprender un poquito sobre lo que significa la inteligencia artificial. Paola, ¿puedes comenzar tú? Pues sí, os preguntaréis qué es la inteligencia artificial, entonces os diré que la inteligencia artificial es un campo de la informática que estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente se le atribuyen a la inteligencia humana, por ejemplo, como por ejemplo traducir un documento o reconocer a una persona por su cara. Un ejemplo así más cercano que podéis tener tiene que ver, por ejemplo, con YouTube o Netflix. Cuando vosotros entráis en estas aplicaciones, veis que por defecto os aparecen unas sugerencias, ¿verdad? Eso es porque se ha aplicado la inteligencia artificial y de esta manera se han cogido datos sobre vuestros gustos y os sugiere, por ejemplo, YouTube, pues un vídeo que considera que os puede gustar o Netflix una película. De todos modos, tenemos un vídeo, Marta, que es de un proyecto que se llama Somosía, que lo explica muchísimo mejor que yo, porque mediante ejemplos os va a explicar también todo el bien que va a hacer la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar a campos de la inteligencia artificial. Nos vemos. La inteligencia artificial está dando forma al mundo de la inteligencia. Aunque está presente en mis papitas desde hace años, como un político a los que o las que a las excluers digital han convertido a la inteligencia artificial que la inteligencia más energética en el siglo XX. La inteligencia artificial es una habilidad en la inteligencia para mi planta bajada en ADG, instrumentos, sampling, formatos y la tomaba el impacto. Esto suena a figurinas. A robots y coches voladores de��고 –sons בכ quar王 –s Especially La inteligencia artificial funciona en base en un parámetro llamado autodicción. Estos algoritmos que expresan datos y introducción sirven para una expresión automática, como hacer un préstamo o llevarte al trabajo de una ruta más rápida y dando caja. Son capaces de calcular la respuesta más actuada para cada caso y aprender de lo mejor de los adhielos. Al poder trabajar con una enorme cantidad de datos, la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar procesos marcables para los humanos, viendo las muy útiles de la sanidad, la formación de industria, el medio de comunicación, etc. Como decíamos, los datos son un principal alimento de la inteligencia artificial. Estos datos se generan cuando trabajamos con las tecnologías digitales, bien sea de forma activa o de forma pasiva. Apretamos datos de forma activa buscando productos, noticias, publicaciones, vídeos, vecinos, comprando, buscando un nuevo empleo, compartiendo fotos o simplemente deslizando el dedo encima de la pantalla deteniéndonos de aquello que nos interesa. Apretamos datos de forma pasiva cada vez que nos interesa. Según el modelo de teléfono, tablet y ordenador que usemos cuando preguntamos a los asistentes de voz como Alexa, Siri, Adobe y Google, incluso cuando pasamos por un sensor o una cámara instalada en una calle, pues no hay dificultades. Esta es una realidad en la que los datos son incluso más valiosos. Así que ten en cuenta que si algo es gratis, el precio son tus datos. ¿Pero para qué se pueden utilizar los datos? En medicina, para realizar diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. En el transporte, para utilizar las rutas y desarrollar los temas más rápidos y efectivos. En la adicción al cliente, para dar mejor seguridad más y personalizados. En la agricultura, para realizar interacciones con las rutas y desarrollar los cultivos, la producción de ganado y el resultado de nuestro trabajo y la producción. En las administraciones públicas, para ajustar los procesos de gestión, el sector de desempeño social u otra de una sociedad. Y en los vitales, para realizar todo su vista cultural. Sin embargo, también existen riesgos y temas paralelos. Sabes que los datos personales, el sexo, la casa, el suicidio, la edad, o las empresas materiales, pueden determinar que te sirven. Que varíe el precio de un seguro, que te permitan hacer el sistema actual, y que la gestión de los datos, puede que los soldados. Si esos datos alimentan a los derechos de los soldados, en el lugar de los casos de los soldados, la automatización de productos, la discriminación, el desempleo, la desinformación y la pasturación. Es importante que entiendas que tú, que nosotros ya formamos parte de la sociedad y de la inclusión profesional. Necesitamos hablar de esto, tener las implicaciones políticas que se presentan y saber cómo actuar. Si quieres conocer más sobre cómo la introducción artificial a las personas de más actividad, puedes encontrar una web que te encantará. www.somosia.org Te esperamos. Muy bien. Actualmente, todos tenemos ordenadores, tenemos móviles, y hay una serie de aplicaciones que recogen estos datos, y son capaces de recoger estos datos, de generar una serie de algoritmos. Y ahora vamos a poner un ejemplo muy divertido. Imaginaros que una máquina es capaz de recoger todos los movimientos de cómo una persona baila la canción Do You Love Me. Entonces, eso lo podemos pasar a una máquina, y la máquina bailará como si fuera un ser humano, entendiendo en cada nota qué postura tendría que poner, comparándose con la cantidad de datos que ha recogido de las diferentes personas que bailan esta canción. Pon el vídeo, Marta, a ver qué les parece este robot. Muy bien. Este robot es capaz de bailar así, pareciendo un ser humano, que parece que hay un ser humano dentro, gracias a la inteligencia artificial. Aquí también viene un compañero, una compañera. Entonces, hoy queremos hablaros sobre inteligencia artificial, queremos enseñaros diferentes aplicaciones que incorporan algoritmos de inteligencia artificial, como hemos explicado en este caso Netflix, o YouTube, o otras aplicaciones, pero lo hacemos por un motivo que es muy importante y Marta os va a explicar sobre él. Aquí les hemos puesto el nombre del taller de Fuerteventura Smart Island. Esto es un proyecto que se está haciendo ahora mismo en la isla, que intenta convertir a la isla en un territorio más inteligente, que podamos gestionarlo mejor, tanto con infraestructuras para, por ejemplo, un centro de procesamiento de datos, tanto para los ayuntamientos como el Cabildo, que puedan tener mejores infraestructuras para mejorar toda la administración electrónica. Pero, sobre todo, queríamos enseñarles una de las aplicaciones, que es sensorizar los contenedores de residuos, los contenedores de basura, para poder saber que están, si están llenos, y optimizar así las recogidas, y también saber si ha ocurrido un incendio, o ha habido un vandalismo y están volcados, o por un temporal de viento. Todo eso es más fácilmente, ¿no? Los sensores, los componentes que tienen instalados, emiten esos datos y se recogen en ese centro de datos para así optimizar todo el proceso de la gestión de residuos en la vista. Y también en el tema de iluminación, sobre todo las carreteras, aquí en Fuerteventura, que no tenemos tanta densidad de tráfico, y muchas veces, pues, están las carreteras, las rotondas iluminadas, y no es necesario. Entonces, con ese tipo de sensores, se podría regular más eficientemente la iluminación. Y así con otras muchas más ideas que el proyecto avanzará. Pero hoy lo que queremos es que ustedes aprendan un poquito cómo se hacen estas cosas, ¿no? Y entonces, vamos a ver... Ahora vamos a crear nosotros un pequeño modelo de inteligencia artificial con una herramienta que se llama Teachable Machine. ¿Quieres explicarlo tú, Paola? Sí, esta herramienta, este recurso, lo vais a ver en el tutorial que tenéis en la Gambusa Científica. Y bueno, aunque está en inglés, es muy intuitivo de utilizar. Entonces, bueno, básicamente ahora vamos a entrenar a la máquina, ¿vale? Vamos a entrenar a la máquina, vamos a explicarle cómo soy yo con gafas, ¿vale? Y cómo sería yo sin gafas. Para que la máquina sea capaz de identificar luego, cuando me ponga delante de una cámara, si llevo o no llevo gafas. Pero antes la vamos a entrenar. Entonces, para eso, entramos en esta página, ¿sí? En Teachable Machine, y le damos a Get Started. Una vez dentro, en este caso, lo que vamos a entrenar es para que reconozca imágenes, ¿vale? También podríamos entrenar a la máquina para que reconociera audios o poses, como es el caso del robot, ¿vale? En nuestro caso, vamos a hacer el ejemplo con imágenes. Entonces, vamos a seleccionar este Standard Model, ¿no? Que es el más sencillo. Y aquí tenemos que crear las clases. Las clases van a ser los diferentes, vamos a decir, modelos que queremos que reconozcan. Entonces, la clase uno va a ser Paola sin gafas, ¿sí? Es bueno a la clase darle un nombre, ¿vale? Para luego ver los diferentes clases que hemos creado. Y, simplemente, hay que clicar aquí en la webcam y empezar. Hay que pulsar en el botón azul y empezar a moverme un poquito y dejar que el ordenador registre diferentes fotos, diferentes imágenes de cómo sería yo sin gafas, ¿vale? A continuación, me pongo las gafas y creamos una segunda clase que sea Paola con gafas, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Empezamos con la webcam. Usamos el botón azul y, bueno, estoy cambiándome así de postura para que me pueda reconocer, da igual cómo sea la foto, ¿vale? Con gafas y sin gafas. Cuantas más imágenes tengamos, cuantas más imágenes recojamos, más información le damos al ordenador para entrenarlo y que sea, bueno, pues más fiable que me reconozca con gafas y sin gafas. Una vez que hemos creado las dos clases, podría haber una tercera clase, una cuarta clase, una quinta clase. En este caso vamos a quedarnos con estas dos clases. Vamos a decirle que entrene, ¿vale? Entonces aquí, en esta parte de aquí le vamos a decir que entrene. Y mientras que se entrena, lo que voy a hacer es apagar mi webcam que se conecta al Zoom para que no interfiera en el entrenamiento, en el reconocimiento que voy a hacer ahora. Voy a ir aquí. Ya está entrenando. Y voy a apagar. Y ahora nos vemos. Entonces la cuestión es que, repito, cuantas más imágenes tengamos, más va a tardar este entrenamiento. Vale, tenéis que tener paciencia porque a veces estáis mucho tiempo y coges muchas imágenes, pero aquí os va a indicar, ¿vale? Que está entrenando y os explica el tiempo que necesita de proceso el ordenador para entrenarse. Y ahora, tachán, me vais a ver aquí. Sí, estoy aquí. Ahora, si os fijáis debajo, veréis que hay dos menús o dos categorías. Paula, sin gafas. Y como podéis ver, todo lo que me mueva... Uy, a lo mejor si me pongo así, puede pensar que tengo gafas. Pero, en principio, si estoy así de frente, entiende que estoy sin gafas. Y ahora, ¿lo veis? Estoy con gafas. ¿Qué pasaría si las dejo así a la mitad? Sigue pensando que evidentemente estoy con gafas, aunque se me dan los... Entonces, bueno, este ha sido simplemente un ejemplo, ¿vale? Podéis entrar vosotros sin problema a esta página. Podéis probar esta aplicación. Y nada, y continuamos. Entonces, voy a dejar de compartir. Me voy a unir otra vez a la sesión. Y, Marta, ¿qué te parece lo que he hecho? Muy divertido. No, y vemos que la máquina te ha podido identificar con gafas y sin gafas. Eso es. O sea, hemos probado nuestra primera experiencia, ¿no? De entrenar de modelo de inteligencia artificial para la máquina. Dándole datos. O sea, dándole muchas imágenes de Paola con gafas y de Paola sin gafas. O sea, así es como se entrenan esos modelos. ¿Cómo vamos? Háganos así, van bien. Bueno, en el Vigan los estamos viendo. Pero la gente de Cruz Roja, ¿cómo van también? ¿Bien? ¿Nos ponen algo por el chat? Sé que vamos un poquito rápido, pero les vamos a enseñar. Aquí en Gambuesa Científica, si ponen para que luego lo puedan ver con calma. Si en el Google ponen, y para los alumnos del Vigan también que lo puedan apuntar, si les interesa, ponen gambuesacientifica.com. Y cuando entran, tienen en talleres escolares, aquí arriba en el menú principal, pues tienen este taller, ¿no? Y en el taller pueden ver, aquí le dan a Más. Taller Aprendemos Inteligencia Artificial. Y le dan a Más Info. Tienen aquí, pues eso, los vídeos. Y abajo, pues todos los recursos en todo el tutorial, lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Lo de Teachable Machine y más cositas. Vale, pues ya que hemos visto a Paola con gafas y sin gafas, bueno, también queríamos explicarles un poquito, ¿no? Los problemas que puede haber con todos esos datos. Como no vale cualquier tipo de dato, sino tenemos que tener que los datos representen a la mayoría, ¿no? Si ven, por ejemplo, aquí, Paola, ¿quieres comentar esta noticia que hubo? Sí, sí, sí. Esto ha sido muy polémico, porque resulta que Twitter hace unos años decidió que cuando tú subías una imagen, mediante un algoritmo de Inteligencia Artificial, la máquina decidía qué parte quería recortar, ¿vale? Entonces tú subías una imagen de tu cuerpo entero, de un grupo de amigos, y era la máquina quien elegía. Pero elegía en función a lo que consideraba que era lo mejor de la imagen, ¿sí? Se le dejó a la imagen pensar, ¿qué es lo que pasó? Que si bien muchas veces funcionó bien, hubo algunas veces donde estando un grupo de amigos y amigas de diferentes razas, simplemente recordaba dónde estaba la gente blanca y obviaba personas otras razas. O cosas un poquito más ofensivas, como cuando subías fotos de cuerpo entero, pues el recorte no lo hacía en las zonas adecuadas. Esto significa que no siempre la Inteligencia Artificial funciona como nosotros queremos y, como comenta Marta, hay que tener cuidado con esos datos que se dan. Cuanto más datos, mejor. Pero estos datos que no sean sesgados, ¿no, Marta? Sí. Y aquí les vamos a poner también un pequeño video para que vean también una explicación, ¿no? Vamos a verlo. La verdad es que no somos muchos otros problemas. Ta bien. Tienes un problema con el cerebro. Pero eso se работает. Pero primero, ¿qué es lo que es lo que es? Bueno, es usado en muchas las herramientas que hoy tenemos la tecnología. Lo que es lo que es. Mesías que nos ayudan a ver desde la vida, nos ayudan a los riesgos, nos consejeros y nos sirves lo que estás diciendo. Tienes lo que te diciendo. Como lo que funciona en realidad, ¿sí? People hand code the solution to a problem step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns in data. So it's easy to think there's no human bias in that. But just because something is based on data doesn't automatically make it neutral. Even with good intentions, it's impossible to separate ourselves from our own human biases. So our human biases become part of the technology we create in many different ways. There's interaction bias. Like this recent game, where people were asked to draw shoes for the computer. Most people drew ones like this. So as more people interacted with the game, the computer didn't even recognize these. Latent bias. For example, if you were training a computer on what a physicist looks like, and you're using pictures of past physicists, your algorithm will end up with a latent bias skewing towards men. And selection bias. Say you're training a model to recognize faces. Whether you grab images from the internet or your own photo library, are you making sure to select photos that represent everyone? Since some of our most advanced products use machine learning, we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias. From tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page, to adding a feedback tool on the search bar so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions. It's a complex issue, and there's no magic bullet. But it starts with all of us being aware of it, so we can all be part of the conversation. Because technology should work for everyone. Like I said in the video, the technology should work for everyone, and all of those data that we are generating, not only those that we generate from us in a passive way, but those that we collect specifically for those that design the algorithms of artificial intelligence need to have in mind this. And we are aware of it, because this technology is so integrated, like Paola said, to know that everything that we suggest is done is done in that way. And that sometimes those suggestions can be closed. Well, this was a little bit for you to see the topic, and now we are going to put on the computer. What we are going to see today is one part, we are going to see that the artificial intelligence, if we are going to see this large circle, all of those abilities, like Paola said, those techniques, techniques, the new technologies that try to reproduce the abilities of the human brain, which we have not yet yet, completely. The machine learning, which is what we are going to see today, is when the machine learning is when the machine learning from the data, like the example that we did Paola in the T-table machine. And that is what we are going to see, and we are going to use another application, which is called Machine Learning for Kids, which is the one that we are looking for now on Google. Now we are going to go to Google, and we are going to go to Google, and we are going to go to Machine Learning for Kids. Here it is going to appear, Machine Learning for Kids. This is an application that has developed IBM, que es una empresa informática para precisamente para eso, porque cree que es muy importante que los jóvenes, sobre todo, y entiendan cómo funcionan este tipo de algoritmos, porque además van a hacer falta muchos trabajos, van a surgir muchas nuevas profesiones alrededor de este campo, porque cada vez las empresas lo integran más. Entonces, ¿comenzamos, Paola, ya? Adelante. A ver, espera. Yo creo que estaría bien comunicarnos con los chicos y chicas. Y todos están aquí en el Machine Learning for Kids, los que tienen ordenador, los que no tienen los que van a seguir, y luego lo podrán hacer individualmente con el tutorial. Pero en el VGAN, que tienen ordenador, tienen todos ahí, están en la página. Recuerden, ponen en el Google Machine Learning for Kids. Y al entrar, pues entran en esta pantalla. ¿Vale? Vale, háganos una señal. ¿Lo tienen ahí en el VGAN? Sí. Espera. Espera. Vale, esperamos un momentito. Entonces, Marta, una pregunta que les puede suceder también a los jóvenes que están en la sesión, es que, por defecto, aparece en inglés, ¿verdad? Machine Learning es una empresa que se llama IBM. Entonces, como norma... Está tapado, en la esquina superior derecha pone Language y se puede cambiar. Se puede cambiar el idioma. Eso es. Que también se puede hacer en inglés, ¿no? Yo creo que también se puede hacer. Nosotros lo haremos en español. Es muy interesante la tecnología que lo lean en inglés para cada vez familiarizarse. Ustedes saben que el inglés es el lenguaje de la tecnología. Y tenemos que acostumbrarnos poquito a poco. Además, es sencillo. Vale. Muy bien. Ahora sí, Inés. Haznos una señal. ¿Lo tienen? ¿Me quedó un poquito? Sí. Ah, estupendo. Ya esperamos un poquito. Genial. Muy bien. Vale. Ok. Entonces. Vale. Pues le damos aquí a Empezar. Abajo hay un botón azul. Empezar. No nos vamos a registrar porque ahora no tenemos tiempo. Vamos a hacer una prueba sin registro. No se va a guardar lo que hacemos. Pero bueno. Por lo menos nos vale para aprender y luego ya ustedes si quieren seguir trabajando se hacen una cuenta. Y le vamos a dar aquí a la derecha a añadir un nuevo proyecto. En el más, añadimos un nuevo proyecto y nos va a pedir el nombre del proyecto. Yo le voy a poner asistente. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. O sea, le ponemos el nombre del proyecto, ponemos lo que vamos a reconocer. Antes Paola estaba reconociendo imágenes. Nosotros vamos a hacer la prueba reconociendo texto. Le damos a texto y en el idioma vamos a poner español porque vamos a crear los textos en español. Bueno, vamos a poner aquí. Entonces, recuerden, nombre del proyecto, reconociendo texto y el idioma español. Y le damos a crear. Vale. Nos va a aparecer esta pantallita aquí que se supone que es nuestro proyecto para ahora empezar a crearlo. ¿Están todos ahí? hagamos una señal con la mano vale 1 2 3 4 lo tienen más perfecto picamos dentro y nos van a aparecer tres ventanas igual que le aparecían a paola no las tres pasos de que necesitamos para crear nuestro modelo no entonces el primero es entrenarlo entrenar el modelo le damos a entrenar y aquí en la esquina superior también derecha en la esquina no bueno en la derecha tienen añadir etiqueta que es como las clases ahora vamos a añadir nuestra primera etiqueta como la clase que hizo paola antes de paola con gafas nosotros le vamos a llamar porque vamos a ser un asistente como si fuera en nuestra clase como si tuviéramos una clase inteligente donde pudiéramos encender la luz y apagarla y encender el ventilador y apagar entonces nuestra primera etiqueta va a ser luces o no por ejemplo la agregamos luces pues ya me equivoqué aquí voy a ponerlo bien o luces de ahorrar puede ser lo que hay que dar otra luces encendida y mejor vale pues venga luces encendidas ese es el nombre ustedes le pueden poner luces o no encender la luz lo que quieran pero tiene que significar el comando que quieren hacer uno para el extender la luz vamos a hacer otro para luces apagadas agregar y bueno vamos a empezar con estos dos y entonces aquí nosotros aquí debajo tenemos un más no para añadir un ejemplo o sea nuestro dato para este esta clase de categoría que hemos creado pues por ejemplo yo le puedo decir enciende órdenes por escrito no enciende la luz sería nuestra primera le damos aquí agregar y se nos añade aquí vale paola vete diciéndome cosas a ver claridad por ejemplo claridad claridad podemos poner luces luces podemos poner vamos a poner es de día es de día sería es de noche perdón perdón es de noche no como pondríamos esto no vamos a poner está oscuro está oscuro oscuro a ver si lo confunde vale y podemos poner por favor luces vale luces por favor cuantas tenemos dos cuatro hasta seis hay que hacer un mínimo de seis ejemplos cuantos más ejemplos cinco no cinco seis cinco más ejemplos mejor vamos ahora luces apagadas vamos con luces apagadas podemos poner apagar la luz oscuridad a ver qué pasa con oscuridad si ponemos el término oscuridad si lo dice si es capaz de diferenciar vamos a poner es de noche de noche o noche o noche o noche es de noche noche vale podemos poner si es de noche se puede interpretar como enciende la luz no a ver si podemos dormir si ponemos dormir no quiero dormir vamos quiero dormir y ponemos luces apagadas lo tenemos luces fuera luces fuera y la última puede ser apagar eso es apagar vale pues esta sería nuestra clase de datos para el comando que yo quiero que entienda la máquina para encender la luz esta sería para apagar la luz y vamos a poner dos más añadimos aquí de nuevo otra etiqueta que se llame ventilador encendido encendido y ventilador apagado y de igual forma que hicimos tenemos que añadir aquí están haciéndolo ustedes no haber ahí en el vigán que los vemos bien y poniéndolo a ver están creando sus ejemplos marta aquí vale cada uno que piensen pues a ver pondríamos enciende el ventilador el ventilador el ventilador podemos poner tengo calor tengo calor podemos ponerle conecta también conecta el ventilador enciende el ventilador enciende ya está así vale pues podemos poner aire aire está muy bien qué más vamos a poner hace calor ya lo pusimos aire lo hemos puesto pues podemos decirle muévete no te da feo muévete mueve vale 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 tenemos cinco el ventilador apagado podemos poner apaga el ventilador podemos poner eh tengo frío tengo frío podemos poner apágate desconecta desconecta vamos poner hola apágate a ver qué pasa hola sí hola apágate apágate está con lo de apágate las luces a vale pues entonces hola para 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 el ventilador y además necesitamos podemos poner que desconecta desconecta estaba ya no a pues desconecta no ya no estaba si ya estaba fuera ventilador hay que ser creativos en esta parte tenemos que ser muy creativos y pensar como bueno como la la hablaría es esta asistente para que que reconozca que es lo que queréis que haga no entonces hay que ser creativos y luego vamos a entrenarlo a ver si realmente es capaz de entender no pensar como lo haría un ser humano interpretar si queremos encender o apagar la luz o encender y apagar el ventilador estupendo espero que está Inés vale muy bien como lo llevan si creen que si no quieren hacer los cuatro pueden hacer dos luces encendidas y luces apagadas o eso es bueno yo creo que no se tarda tanto no le vamos dando aquí añado un ejemplo y vamos poniendo cada uno de nuestros ejemplos en este caso no marca una plantilla que ya tiene el ventilador y la lámpara no podríamos utilizar ahora no podríamos crear enciende el coche o enciende la radio porque la plantilla que utilizamos por defecto no lo tendré incorporado pero si lo podríamos añadir depende de lo que vayamos a hacer nosotros podemos crear el modelo con lo que queramos lo que pasa que luego hay que crear el programa que es lo que vamos a hacer ahora y por eso vamos a usar esta plantilla y por eso le estamos pidiendo que para aprender hagan ustedes este ejemplo de las luces y el ventilador vale como lo llevan a ver levante la mano el que ha terminado están ahí con los ejemplos están ahí con los ejemplos sí vale bueno vamos a darles un ratito más en este programa si ustedes luego quieren continuar como les decía tienen que hacer el registro para que les guarde el modelo ahora lo que vamos a hacer es exportarlo a scratch que yo creo que muchos de ustedes lo han usado ya y bueno no sé si la gente de la cruz roja no pero explicaremos lo que es el scratch en un programa que permite aprender a programar de forma sencilla con con bloques y lo que vamos a integrar este modelo ahí dentro bueno como lo llevan hicieron ya el si vale bien vale pues nada más o menos aunque no tengan todas las puestas les funcionará un poquito mejor o peor pero quiero que lo vean en dentro del tiempo vale entonces ya tenemos nuestras cuatro etiquetas no entonces volvemos aquí a la izquierda volvemos al proyecto y en volver al proyecto vamos a entrar aquí en aprender y probar aquí nos va a decir cuántos ejemplos tenemos de cada uno de nuestras clases etiquetas no y aquí le podemos pedir información del del entregamiento no nos dice cuando se ha hecho y esa información volvemos al proyecto aquí a la izquierda y ya vamos a crear no vamos a introducirlo en nuestra en esta plantilla previa que ya está creada aquí pero que luego podríamos nosotros modificar con otro programa que tuviéramos no esta aplicación el machine learning for kids nos permite utilizar tanto el scratch como les decía una plataforma para aprender programación en bloques el python que ya es un lenguaje de programación que donde se programaría con código o también en el app inventor que puede ser que algunos de ustedes también lo hayan visto vale pues vamos a meternos en el scratch y aquí nos aparece no nos aparece no nos aparece dice tu proyecto se ha añadido a estos bloques en el scratch aquí no lo explica pero yo se los voy a explicar bien así que lo abrimos aquí en scratch 3 vale lo tienen todos ahí abierto en scratch 3 vale pues esta es la plataforma de scratch dentro de machine learning for kids no es el scratch habitual que tenemos sino una adaptación donde tenemos aquí una serie de plantillas en project templates no nosotros vamos a abrir aquí y picamos en la plantilla de smart classroom no de nuestra clase inteligente en la isi en la fase picamos aquí y se nos va a cargar el col nos aparece aquí la lámpara y el ventilador lo voy a hacer un poquito más pequeñito vale aquí está el ventilador y aquí está la lámpara y aquí vamos a hacer nuestro programa bueno a ver los que están ahí en la clase en el vigan han llegado aquí están en este punto pican aquí en project templates recuerden que es proyect templates aquí en smart classroom y si no y están ahí y se les va a abrir esta pantalla Marta le podrías poner un fondo para que no quede así que te parece si vamos y le añadimos un fondo ahí si a la derecha abajo vamos a poner no se los podemos poner una habitación aquí se añaden fondos no como pues le podemos poner una clase deberíamos buscar una clase o una habitación una habitación vamos a poner la habitación esta por ejemplo cualquiera de ellas tengo el ventilador aquí y la lámpara por aquí no me podemos poner se ve bien es que con el a ver si se ve se ve vale bien pues vale pues entonces me gustaría saber si están aquí todos no porque vamos a empezar aquí con a cambiar estos comandos del scratch para insertar nuestro modelo si se fijan para los que conocen scratch aquí hay una serie de bloques que vienen que si los conocerán todos estos no pero los que han trabajado en scratch aquí debajo nos sale una nueva familia de bloques que se llama asistente que son estos bloques de color azul oscuro negro que son el modelo que nosotros hemos creado ves que aquí pone luces encendidas luces apagadas o lo que ustedes hayan puesto luces on luces off sabes el nombre de las etiquetas que hemos creado de las cuatro clases que hemos creado para encender la luz para apagar la luz para encender el ventilador y apagar el ventilador y esto es lo que vamos a usar en nuestro programa para ver si nos reconoce entonces el programa que está aquí hecho es un programa con algoritmos tradicionales no el que tenemos ahora mismo aquí no lo que dice es voy a ampliarlo un poquito para que lo vean mejor para los que no hayan visto nada de programación no aquí realmente le vamos dando como órdenes al ordenador no le decimos al hacer clic en la bandera verde o sea cuando yo haga clic aquí va a entrar en un lo que llamamos un bucle o sea un por siempre siempre va a estar haciendo lo mismo lo que esté dentro de todo este bloque que es todo esto no todo el bloque y aquí debajo hay una flecha que dice volver arriba siempre va a estar haciendo lo mismo en este orden lo primero es pregunta que vamos a cambiar aquí la pregunta vamos a decirle que desea es nuestro asistente que desea y va a esperar nuestra respuesta o sea cuando nosotros le damos aquí al verde fíjense que aparece que desea y aquí espera que nosotros le escribamos y entonces hace estos bloques que tienen un sí delante se llaman bloques condicionales porque lo que hacen es una pregunta si pasa esta condición entonces haz esto y si no pasa pues no lo hace y aquí lo que le está diciendo es que si nuestra respuesta es igual a tan on the fan vamos a poner aquí bueno esto está en inglés para que vean ustedes que si yo pongo aquí enciende enciende no me hace caso no hace nada en cambio si pongo tan on the fan le doy y enciende el ventilador lo ven no entonces para eso es porque esto está programado de la forma tradicional para esto no hace falta inteligencia artificial solo estoy comparando esta respuesta con este texto pero yo quiero que no lo compare con esto sino que lo compare con mi modelo a veces capaz de reconocerme en otras formas que yo le diga las cosas entonces lo que voy a cambiar es en este condicional saco este bloque verde no y aquí voy a poner que aquí utilizar este bloque lo voy a meter aquí dentro y le voy a decir que si nuestro modelo reconoce no el texto sino nuestra respuesta si el modelo reconoce nuestra respuesta a lo que escribamos aquí como ventilador encendido pues que entonces encienda el ventilador y todo esto lo cojo y lo vuelvo a meter en el condicional voy a hacer un poquito más pequeño para que lo vean o sea yo he cambiado aquí en el condicional he puesto el primer bloque este de reconocer nuestro texto y compararlo con mi primero bueno no fue el primero porque yo creé primero las luces encendidas lo he comparado con el ventilador encendido he cogido el tercero porque aquí ya tenía ventilador encendido es esta orden es algo que ya está programado aquí para que nuestro ventilador encienda es la orden que le damos si se cumple la condición vale vamos a continuar con el siguiente que son todos iguales para que ustedes lo vayan haciendo poco a poco o sea sacamos nuestra condicional y en vez de respuesta metemos el bloque de reconocer el texto de nuestro modelo y la respuesta la ponemos donde pone texto ven que yo lo arrastro y lo pongo aquí y eso lo comparo no con un texto como pone aquí sino lo comparo con aquí voy a hacer ahora el ventilador apagado con ventilador apagado o sea aquí me va a coger todo el modelo que yo le hemos creado con los datos que le hemos puesto las las órdenes que nosotros creemos entender como ventilador apagado y todo esto lo cojo y lo meto en la segunda condición o sea aquí ya tenemos dos condiciones no si lo reconoce como ventilador encendido envía que encienda el ventilador si lo reconoce como ventilador apagado envía que apague el ventilador vale es la una y media Inés la gente de la que nosotros habíamos hablado estar hasta las dos no Inés si vale pues bien pues van bien Inés despacio Marta una pregunta yo entiendo que lo que estás haciendo ahora con estos comandos es que ahora mismo tal y como está diseñado no las dos primeras condicionales se va a encender y apagar el ventilador correcto vale y mi pregunta es con scratch podríamos hacer que vamos a ver que el ventilador fuera como Shuri y que nos hablara si se podría hacer podemos poner claro que nos diga mira tenemos aquí en estos bloques aquí debajo en en esta extensión de bloques azules no bueno de perdón en este cuadradito azul si le damos nos salen una serie de extensiones que tiene scratch como música el lápiz vamos a usar esta que pone de texto a voz que nos permite eh eh que scratch diga algo no como hace Siri o Alexa no y entonces le vamos a decir aquí vamos a traer este bloque lo arrastramos lo ponemos aquí en el condicional que cuando lo reconozca como ventilador encendida diga he entendido que el ventilador he entendido que encienda el ventilador o que conecte que conecte el ventilador por ejemplo y entonces esto si quieren ver como suena vamos a ponerlo aquí miren he entendido que conecte el ventilador ah que bueno vale podríamos cambiarle la voz también no he entendido que conecte el ventilador a temor he entendido que conecte el ventilador y habla también el idioma si lo podemos poner en inglés o en francés o en otro idioma no vale 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 pues vamos a ponerlo aprovechar y duplicarlo y ponerlo aquí también ahora tendríamos que hacer lo mismo pero utilizando los bloques de la luz entiendo no van a tener ya para digamos que la sintaxis es la misma y vamos a hacerlo despacito para los que están un poco perdidos no o sea saco el condicional para hacerlo mejor aquí no y aquí pongo donde está la respuesta utilizo recuerden que los bloques estos negros azules están aquí en asistente cojo este lo arrastro y lo pongo aquí en respuesta y quiero que reconozca mi respuesta no un texto cualquiera sino mi respuesta y la compare igual a ahora vamos con las luces encendidas a luces encendidas vale este es nuestro tercer condicional el de las luces encendidas y el cuarto es el de las luces apagadas hacemos lo mismo aquí traemos este bloque de reconocer texto lo ponemos dentro traemos la respuesta fíjense que en el scratch es como un puzzle todos tienen que ir encajando bien y este sería luces apagadas lo va a comparar con nuestra clase que creamos de luces apagadas y lo vamos a meter aquí vale y aquí los tenemos los cuatro vamos a duplicar también esto del vamos a decirle aquí también entendido que encienda la luz y así también tenemos una interacción con el asistente y y lo volvemos a poner aquí entendido que apague la luz que apague la luz vale o sea que aquí tenemos mmm los cuatro condicionales de nuestro programa ¿no? ehhmm como van ahí a ver por lo menos que hagan dos no hace falta que hagan los cuatro sino tienen hechos dos que sea por ejemplo el ventilador encendido y apagado a ver levante la mano el que tenga eso vale yo creo que podemos dejar así el código en la pantalla y mientras tú y yo podemos probar un poquito a ver si funciona deja así dos bloques vale vamos a ir probando aquí si le damos a la bandera verde nos va a preguntar de todas formas quiero saber ¿tienen dudas con cómo se pone o no? se arrastra es el primer bloque nada más el que estamos usando y luego los cuatro estos que tenemos de nuestro modelo o sea recuerden que en la condicional lo que hacíamos es sacar este bloque ¿no? este bloquito verde del sino sacábamos esto y aquí colocábamos ¿no? colocábamos esto dentro ¿no? lo que va a hacer es comparar o sea reconocer primero nuestra respuesta dentro del modelo y compararla con la clase que corresponda ¿no? en este caso pues ventilador encendido vamos a probar a ver Paola ¿qué hacemos? a ver yo querría si empezamos con el ventilador vamos a poner el ventilador ¿estamos? ¿no? o vamos a poner si ponemos calor ¿qué pasa? nos tiene que hacer caso a ver si a ver a ver que pone no hace nada vamos a ver el ventilador ah bien 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 he puesto simplemente calor vale si pongo oscuridad oscuridad yo creo que va a apagar la a ver que entiende he entendido que apague la luz que apague y claridad claridad he entendido que encienda la luz mira en este caso vale muy bien ¿qué más le ponemos? podemos poner apagar a ver si apagan los dos apagar he entendido que apague la luz no mira nos entiende pero no entiende que apagar ese ventilador vale ¿hace frío? ¿frío? vale entiendo que desconecte el ventilador mira muy bien esa si lo ha recogido hace frío vale ¿qué calor tengo? ¿qué calor tengo? a ver entiendo que conecte el ventilador bueno estupendo si está muy oscuro ¿es de noche o está muy oscuro? oscuridad entiendo que encienda la luz vale y oscuro no vale si ponemos oscuridad hay demasiada claridad hay demasiada claridad entiendo que encienda la luz mira hay con claridad el demasiado no lo cogió vale apagar ¿sabes? nosotros pusimos apagar apagar si no lo cogen he entendido que apague la luz vale pero no el ventilador bueno si si se puede decir que ya es inteligente ¿conecta? a ver conecta y desconecta pero creo que no pusimos desconecta a ver conecta he entendido que encienda la luz no ahí no nos reconecta tenemos que haber puesto más ejemplos con desconecta ¿conecta el ventilador? he entendido que desconecta el ventilador ahí sí bien bien y desconecta la luz pero le hace frío le hace calor si lo coge ¿no? sí a ver ¿frío? ¿frío solo? he entendido que desconecta el ventilador perfecto ¿y calor? he entendido que conecta el ventilador perfecto lo ha cogido muy bien con los ejemplos que hemos puesto he entendido que encienda la luz como podéis ver hemos entrenado o sea entrenamos claro hemos entrenado y hemos hecho el mismo proceso que con con las gafas con el ejemplo que os puse yo con gafas y sin gafas ¿no? en vez de darle ejemplos de imágenes le hemos dado texto ejemplos de texto y el ordenador es lo suficientemente entre estos algoritmos de pensar si estoy queriendo encender o apagar la luz o queriendo apagar o encender el ventilador ¿qué tal vais por ahí? a ver así ¿cómo va? cuéntenos un poquito ¿alguno funcionó? ¿sí? sí hay algo ahí a lo mejor no terminaron de programar el ventilador pero ¿les está funcionando que enciende y apaga la luz? ¿quieren que les repita cómo hacer la condicional o eso lo tienen claro? yo creo que es más que están pensando que están ahí pensando el texto bueno, poniendo varios bloques y los compañeros y compañeras de la Cruz Roja ¿cómo vais? ellos creo que no lo pueden hacer pero ¿cómo van a ver? a ver si tienen alguna duda alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo alguna pregunta que quieran comentar algo que les haya llamado la atención algo que quieran compartir con nosotras todo esto va a quedar en el tutorial y lo pueden hacer despacito y ¿sabes? cuando tengan acceso a un ordenador y van aprendiendo no lo podemos hacer pero muy interesante ¿vale? pues nos alegro son plataformas gratuitas ¿vale? no son de pago y bueno, se puede hacer en cualquier momento y apoyaos con el tutorial que bueno, está paso a paso y tenemos aparte del tutorial tenemos un vídeo bueno, dos vídeos en este caso también de apoyo de personas que bueno a día de hoy son referentes en este campo y que también consideramos que es interesante si queremos profundizar más sobre el impacto bueno, en este caso de la inteligencia artificial ¿no? en nuestro entorno, en nuestro día a día muy bien no, es interesante que usen estas herramientas para aprender están hechas para eso ¿no? tanto el Scratch como el Machine Learning for Kids o el Teachable Machine ¿no? son herramientas donde el Scratch es más para la programación aunque aquí se apoya también para la inteligencia artificial pero son plataformas tecnológicas como dice Paola gratuitas que están hechas para eso precisamente para que toda la ciudadanía o desde cualquier lugar del mundo pueda hacer y además Scratch también está en muchos idiomas ¿no? mira, lo podemos poner en francés para que lo vean ustedes ¿ves? aquí lo ven en francés y pueden entender, aunque no tengáis el ordenador podéis leer ¿no? porque están todos los códigos todos los bloques, los comandos organizados y podéis ver lo que estamos queriendo que haga la máquina ¿no? muy bien lo que pasa que aunque esté en francés aquí seguiría reconociéndonos en español porque le pusimos el nuestro lenguaje de de entrenamiento fue el español ¿no? ya había que introducir a lo mejor otro que también hay hechos ¿no? traducir textos ¿no? además ahora les vamos a enseñar una aplicación también divertida para traducir textos no, no, y el cuidrao que seguro que también les va a gustar vale bueno, un poquito por ahí Inés les salió más o menos lo entienden para ellos poderlo podemos continuar y vemos otras cositas y ustedes luego ya lo acaban ¿sí? vale, bien, estupendo pues venga, vamos a volver a la presentación y bueno aquí estaba el código ¿no? y vale vamos a enseñarles ahora eh ustedes después si siguen ahí en el aula pueden acabarlo o volverlo a intentar otra vez tienen el tutorial ahí en recuerden gambuesacientifica.com y tienen todo el tutorial por si se les olvida algún paso y el código también puesto y esto es una aplicación de Google que se llama Lens eh pongo el vídeo Paola y con el vídeo yo voy explicando vale básicamente eh quiero o sea quiero que sepáis que podéis descargaros en el móvil esta aplicación que se llama Google Lens y que como veis en el vídeo simplemente tenéis una vez abráis la aplicación que enfocar hacia el objeto en este caso imagen que os interese y de manera automática Google como podéis ver ahí entra una base de datos donde os muestra fotos similares ¿sí? o iguales entonces todo esto es un gran avance porque bueno nos facilita la búsqueda ¿sí? de un objeto similar por ejemplo en este caso esta aplicación tiene una funcionalidad que la veréis ahora que es muchísimo más potente desde mi punto de vista para las personas que no sabemos diferentes lenguas que es que tú puedes llegar a un restaurante y simplemente imagínate que estás en un restaurante japonés y la el menú está escrito en japonés pues simplemente con Google Lens puedes colocar encima la aplicación del menú y te lo traduce fijaros ahí lo está mostrando en el vídeo en tiempo real ¿veis? te traduciría el menú y esto también es un gran avance es una aplicación también bueno, gratuita que os podéis bajar en el móvil y que bueno que es todo un avance que nos facilita ¿no? en este caso viajar y bueno poder comer menús sin equivocarnos ¿no? en lo que pedimos muy bien entonces este sería el Google Lens es un ejemplo ¿no? de que os hemos dejado en recursos que os lo podéis descargar esto lo va a explicar Marta porque le encanta que lo descubrió ella entonces tenéis que ir a Google y poner dale dale como dalí dalí pero es dalye entonces esto es muy divertido porque el ordenador genera imágenes en base a unos textos que nosotros le 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 indiquemos entonces entramos aquí en la plataforma y vamos a proyectos a ver Marta lo quieres explicar tú el ejemplo del aguacate o lo explico yo y bueno ¿no? aquí este a mí me gustó porque realmente esto no son imágenes que coja de internet sino son creaciones hechas por el ordenador ¿no? y aquí por ejemplo tenemos eso un sillón con forma de aguacate pero lo puedo cambiar puedo decirle por ejemplo una lámpara con forma de de fresa y miren lo que nos sale ¿no? esta vez combina y nos muestra todas estas opciones ¿no? y aparte de de las imágenes también tiene dibujos ilustraciones ¿no? este por ejemplo donde a ver aquí ¿no? este es muy divertido y este era una un rábano ¿no? con un tutú paseando un perro pues podemos ponerle un un pingüino un tutú que esté jugando al ajedrez pero mira ahí tenemos un montón de imágenes no sé es curioso ¿no? que ya también en el en el tema artístico pues también eh los la inteligencia artificial pues también está haciendo cosas ¿no? y ahora Marta si quieres voy a pues a compartir vale voy a dejar de compartir vamos a decir lo podemos hacer todos también y si tienen móvil también los los que tengáis móvil tanto en el móvil como en el ordenador vamos a poner quick draw todo hay que poner así quick draw ¿sí? oh draw que es dibujo rápido en inglés ¿sí? ya automáticamente y entráis en esta página ¿sí? entonces básicamente eh una vez que estéis aquí lo que va a pasar es que el ordenador va a reconocer lo que estáis dibujando bueno va a intentar va a ver si es capaz de reconocer lo que estáis dibujando entonces eh eh es muy interesante este proyecto porque básicamente cuanta más gente lo utilice cuanta más gente ya haga dibujos en esta plataforma pues más información tendrá para reconocer de manera muy rápida cualquier cosa que estemos dibujando entonces bueno eh estáis todos aquí todas ¿sí? no sé si aún estáis bueno voy a hacer voy a mostrarlo ¿vale? voy a mostrar el ejemplo y luego si queréis podéis eh bueno desde casa eh intentarlo vosotros entonces la aplicación es muy sencilla una vez que entréis en esta página solamente le tenéis que dar aquí al botón de a dibujar y automáticamente fijaros os va a dar menos de 20 segundos para dibujar un collar entonces le digo que sí que he entendido lo que quiera que haga el ordenador y repito el ordenador no sabe que es un collar ¿vale? entonces yo ahora tengo 20 segundos para dibujar un collar y que el ordenador lo adivine entonces comenzamos a ver qué tal me está saliendo parece círculo o patata parece ratón o saco de dormir o zapato o uvas parece mora o guisantes o pulsera lo sé es collar perfecto perfecto entonces ahora tengo 20 segundos para dibujar un oso este me va a salir genial a ver a ver venga ya parece círculo o luna o manzana o muñeco de nieve parece arándano lo sé es oso yes son tres de seis vale voy en tres de seis bueno este va a ser muy fácil el plátano a ver a ver sacatán no lo sé es plátano fijaros simplemente esto es increíble Marta simplemente fíjate la base de datos simplemente haciendo el gesto ya entendió que quería dibujar un plátano ahora una pluma este este me lo voy a saber yo también a ver a ver a ver a ver a ver a ver lo sé es pluma increíble a ver a ver un dragón este es difícil parece garabato lo sé es dragón a ver a ver a ver y el último un león a ver a ver este parece zig zag o escaleras o garabato o murciélago parece mapache o rinoceronte no tengo ni idea de qué estás dibujando parece búho es que me ha salido me ha salido un gato muy mal muy mal bueno pues nada no no en esto he fallado he fallado no 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 he podido adivinarlo perfecto entonces Marta puedes explicar un poquito qué es lo que nos encontramos aquí y realmente si picamos en uno de los dibujos bueno el más fácil vamos al plátano el más fácil que adivinó enseguida no si picas encima del dibujo del plátano nos enseña no dice ves ahí como enseguida lo adivinó porque porque ya lo tenía de antes no ves enseguida cogió ves el dibujo que hay debajo más clarito primero pensó que era una manzana y la siguiente una luna pero mira todos los dibujos que tiene abajo sigue para abajo se ven todos los dibujos que han hecho las personas que han jugado este juego y así él pues lo ha logrado identificar simplemente con tu trazo con la forma curva del plátano y vamos a ver a otro otro de los que le costó adivinar el dragón a ver a ver cuál podría poner yo creo que el león el león era complicadísimo el león claro el león fíjate ahí dijo que le había aparecido a mirar pero ves como lo compara si ves arriba lo está comparando con otros dibujos que tiene coge tu dibujo y los compara con ponte arriba Paola en los no en el inicio ahí ves como compara con esos tres ejemplos mapache ahí mapache gato y búho compara tus dibujos que es el de abajo el que está en clarito con los dibujos de arriba y por eso intenta reconocer pues esto es un ejemplo de un algoritmo de inteligencia artificial divertido aquí no lo estamos haciendo nosotros aquí lo que estamos es jugando con este utilizándolo igual que con el google lens o con el o con el dalí que vimos antes ¿no? muy bien ¿qué les parece? ¿lo hicieron chicos ahí en el vegan? sí hacer así con la mano ah muy bien lo sacaron adivinaron los seis los seis dibujos bien vale y los chicos de la Cruz Roja no sé si tenían a lo mejor un móvil y lo han podido hacer ¿les ha gustado? ¿pueden poner algo en el chat? vale que les ha parecido vale ¿puedes dejar de compartir Paola? y vemos vale pues ese ha sido el el Quick Draw y les queríamos enseñar bueno queríamos hablar un poquito más también del tema que estuvimos viendo antes de ser nosotros conscientes de lo que significan todos estos algoritmos de inteligencia artificial que están en nuestra vida cotidiana y hacernos por ejemplo esta pregunta ¿no? ahí que está en inglés ¿no? ¿quién sabe más sobre el otro? ¿no? ¿sabemos nosotros más sobre esta maquinita que parece ahí ¿no? que simula esa inteligencia artificial o ella sabe más de nosotros? lo que hablaba en el vídeo del principio ¿no? todas las aplicaciones que siempre nos bajamos gratuitamente y y le damos a aceptar 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 estamos dando permisos y estamos dando datos que sin ser conscientes de ellos y es importante al menos ser conscientes para por lo menos para saberlo ¿no? luego hay datos hay formas cosas muy buenas la inteligencia la tecnología puede ayudarnos a todos y mejorar la sociedad global pero también mal usada pues puede ser peligrosa e incluso utilizada ¿no? por personas que que la dominan o la controlan y eso tenemos que ser conscientes de ello por eso es la última diapositiva que es que este dibujo tan bonito explica ¿verdad Marta? que es tan importante que cuando trabajemos bueno incluso nos seguimos estos programas seamos conscientes de lo que estamos haciendo ¿vale? de que estamos entrando la máquina y que todo lo que las máquinas que nos rodean van a estar también entrenadas entonces es muy importante que con los jóvenes que sois que también os deis cuenta que los datos se tienen que recoger para el bien común ¿no? Marta tú esto que ¿cómo lo valoras? Sí ¿no? y realmente todas estas imágenes están sacadas de un seminario que hizo el Consejo Europeo la Unión Europea que se llamaba ¿cómo pueden los jóvenes tomar parte en todo este tema de la inteligencia artificial? ¿no? y hubo una declaración ¿no? me pone ahí la declaración de la participación de los jóvenes en la gobernanza o en la regulación de la inteligencia artificial o sea todo lo que los gobiernos están haciendo ¿no? o que van a permitir a las empresas hacer en estos temas y ahí hay que tener en cuenta pues todas estas cosas los derechos humanos los derechos de los niños hacia la dignidad ¿no? y la participación de los jóvenes o sea que ustedes esto cada vez más va a estar integrado en las vidas de ustedes y tienen que conocerlo y ser ser partícipes y participar ¿no? en cómo se reúnen vale muy bien a ver alguna pregunta por ahí en el vegan ¿qué les ha gustado más? ¿les gustó el quick draw? a ver manos arriba ¿qué más? el teachable machine el de ponerse las gafas quitarlo eso es muy divertido y con la y puedes reconocer emociones ¿no? puedes reconocer poses ¿no? y así por ejemplo como bailaba el robot y luego el machine learning for kids que también es interesante para luego crear los programitas ustedes en el scratch o pp inventor o lo que hayan utilizado en python cuando sean mayores ¿alguna pregunta sobre la inteligencia artificial que quieran hacernos? mira por aquí a ver en el chat a ver les ha gustado mucho todo vale y desde cruz roja ¿quieren hacernos alguna pregunta? ¿alguna cosa de interés? que a ver que escriben algo que no los vemos o si quieren abrir micros y participar pueden hacerlo vale esta imagen también es para que se les quede ahí es inteligencia artificial en inglés ¿no? artificial intelligence y es esto de un poco ¿no? que es una I si es este tipo de androide o esto esto es un brazo robótico es YouTube y a ustedes ya saben que YouTube es también inteligencia artificial y que sepan que que todas esas sugerencias o Netflix cuando Netflix les recomienda HBO les está recomendando una película que recuerden que ahí son algoritmos de inteligencia artificial que están analizando eh los datos ¿no? de todas las las personas y usuarios como ustedes que están entrando en esas aplicaciones ¿no? mira preguntan por aquí los nombres de las aplicaciones sí pero las tienes en la presentación sí sí está todo en la gambuesa científica voy a compartirlo aquí recuerden que es gambuesa lo voy a compartir lo he compartido en el chat lo vuelvo a compartir sí en el chat si quieren copiar el enlace de todas formas se los pongo aquí recuerden que es eso gambuesa científica.com eso es gambuesa científica.com bueno los que no sean de Fuerteventura la gambuesa es aquí un corral típico que tenemos para para las cabras las apañadas esto viene del proyecto apañadas de ciencias y por eso tiene ese nombre así especial gambuesa científica.com y en talleres escolares entran aquí en el taller de aprendemos inteligencia artificial con scratch los enlaces entran aquí y tienen los enlaces tienen aquí el el enlace el tutorial eso es tienen aquí el enlace al machine learning for kids y aquí tienen cuando tienen todo el tutorial este despacito hecho ¿no? tienen el código aquí también lo necesitan lo quieren repetir aquí tienen también el bueno más tutoriales de si quieren aprender más de scratch un vídeo de de esta chica de Nerea Luis que es experta es doctora en inteligencia artificial y comunica muy bien ella explica ahí cómo llegó ella a meterse en este campo y para que ustedes también les pueda gustar ¿verdad Paola? que va a haber muchos trabajos en el futuro en esto muchos y estoy segura que que bueno que muchos de estos chicos y chicas jóvenes que están aquí trabajarán en ellos o sea que muy bien sí y y luego bueno aquí tienen el quick draw también el teachable machine y bueno aquí tienen otra aplicación parecida al machine learning for kids que también si quieren usarla tienen el Dalí para el tema artístico el Google Lens y bueno esto es todo un poquito lo que vimos ¿no? pues vale voy a dejar de compartir y y nos vamos a despedir porque tienen que comer Marta coger los autobuses o lo que tenga que ser y estarán ya cansados también ha estado muy bien la sesión pues muchas gracias chicas chicos feliz verano bueno hay poquitos hoy ya les queda poquito de clase y disfruten mucho y sigan aprendiendo no se olviden continúen aprendiendo solos siempre y y y